Bueno, esta semana va a tener dos facetas. La primera parte, que ya empezamos el día de ayer con temperaturas por encima de los 24 grados, despejado. Para hoy martes se esperan condiciones similares. Esto debido a un centro de alta presión que está sobre Provincia de Buenos Aires y centrado sobre el océano Atlántico. Esto nos da condiciones favorables para el día de hoy, con temperaturas máximas de los 23 grados, con un parcial nublado, alguna nubosidad variable a la tarde, pero mayormente soleado. Y el viento del sector norte, noreste. Ya para el día miércoles hay una variación en torno del mediodía, con algo de nubosidad, incluso una pequeña inestabilidad. Pero en general las condiciones del tiempo para el día de miércoles siguen siendo buenas, con temperaturas también del orden de los 23, 24 grados de máxima. Las mínimas, toda esta semana estarán por encima de los 10 grados, es decir, 11, 12, 13 algún día. Pero en general entre los 11 y los 13 grados las mínimas. Es decir, que las temperaturas todavía siguen siendo agradables. Y si ya empieza a aparecer este anticiclón, se desplace hacia el sector este y ingresa un sistema de baja presión con un sistema frontal que empezaría a llegar el día jueves a media mañana, con un aumento de nubosidad, y la inestabilidad con probabilidad de precipitaciones, si ya a partir del mediodía del día jueves, prácticamente todo el día jueves, el día viernes. Viernes, las temperaturas no varían mucho, se van a 20, 21 grados de máxima. Las mínimas se mantienen en los 12, 13 grados. Sí, el contenido de humedad muy elevado, es cercano al 99, 100%, con algunas nieblas y neblinas también, sobre todo en la mañana y en el último sol de la noche. En general el panorama para el día jueves no es bueno, es decir, y el día viernes se mantienen las condiciones así de precipitación, nieblas, neblina, inestable, y el día sábado ya empieza a moverse ese sistema, el sábado con algo de nubosidad variable, pero continúa con unos chaparrones así discontinuos, y luego el domingo empezaría el mejoramiento. Recién el día domingo mejoran las condiciones, aunque ya el sábado rotan los vientos al sector sur y se produce un descenso de temperatura, que no va a ser tan importante, pero andará entre 18, aproximadamente 18 grados la máxima y la mínima se va a mantener en los 10, 11 grados, es decir, se va a notorio por el viento del sector sur, pasado a este sistema. Es decir, que ya a partir del día jueves a media mañana empieza a ingresar este sistema, que descompone las condiciones que tenemos favorables, y las precipitaciones, jueves, viernes, sábado, y recién mejorando el domingo hacia la tarde. Es decir, que el panorama, si bien en cuanto a precipitaciones, es desapacible la jornada ya a partir de jueves, después la otra semana se espera que las temperaturas se mantengan, es decir, terminaríamos abril con temperaturas por encima de los 20 grados las máximas, en el promedio 21 o 22 grados, y las mínimas se mantienen siempre por encima de los 10 grados. Es decir, que en cuanto a temperatura, abril va a terminar de una manera bastante confortable. Con estos periodos, sobre todo este fin de semana, con inestabilidades. Muchas gracias. Gracias por ver el video